Inesperado enfrentamiento entre Juan T. H. y Nuria Piera en las redes sociales. ¿Pero por qué se enfrentan estos dos veteranos del periodismo dominicano? Ramón Albulquerque se la pone al presidente Luis Abinader al decirle públicamente que el PRM debe gobernar para su gente y no para la sociedad civil. ¿Pero cuál es el tema de poder que ha hecho que Ramón Albulquerque diga esto? Señores, el tema del escándalo del logo del plagio marca país pica y se extiende. Y es que ahora David Collado, ministro de turismo, ha decidido hacer un concurso entre universitarios para escoger el nuevo logo con un premio de 200, 300 mil pesos. Cuando ya nosotros gastamos 32 millones. Había vaticinado en la plataforma Impolíticamente Correcto que el tema de Kimberly era apenas la punta del iceberg. Porque había muchas direcciones en las cuales este tema apuntaba y las fui narrando en varios capítulos. Pero ahora ese tema llega a un debate en la opinión pública de la mano de personas que son colegas que tienen más de 30 años haciendo periodismo. Me refiero a Juan T. H. y a Nuria Piera. Oigan lo que dijo Juan T. H. y voy a poner el tuit en sus pantallas para que puedan leerlo junto conmigo. Oigan esto. Un periodista no persigue, no acosa, no organiza encerronas como entrevistas, no se burla de los entrevistados, no edita las entrevistas tendenciosamente, no busca rating desesperando al morbo, ni chantajea a nadie para obtener fortuna. Eso me enseñaron en las aulas. Eso fue lo que dijo Juan T. H. en su Twitter. Y una hora después, Nuria Piera le responde. Oigan esto, lo de Nuria. Hay un periodista de los viejos muy desacreditado. Dolido porque no ha conseguido un trabajito y aliado a los peores intereses del país. No ha aportado nada bueno y su firma siempre ha tenido precio porque es un perro faldero de su tendencia política. Da pena. Hashtag miopinionNP. Es decir, mi opinión, Nuria Piera. Bueno, ahí está el dimidirete que se forró entre ambos. Y luego pues la gente opinando, dando retuit, etc. Nuria habla de que Juan T. H. está dolido. Bueno, hay algo que aclarar. Ninguno mencionó el nombre del otro. Pero cuando Juan T. H. escribe a la hora de, Nuria sale con esto. Entonces ya dando a entender de que ella se cogió esa puya para sí. Entonces Nuria dice que Juan T. H. no ha encontrado un carguito en el Estado. Lo cual, que se sepa hasta ahora, es cierto. Todos recordamos y sabemos que Juan T. H. defendió públicamente que Luis Abinader y el PRM llegaran al poder. Pero no se ha sabido ningún nombramiento del veterano, del legendario periodista que fue quien inició el boom del gobierno de la mañana a finales de los 90. Aunque el programa ya había comenzado en el año 1987-86 con Willy Rodríguez y Marino Guzmán. Ahí está, Nuria contraatacó. Y le sacó en cara eso a Juan T. H. pintándolo de dolido. Es evidente que esa puya que le tiró Juan T. H. a Nuria Piera tiene que ver con el manejo del tema de Kimberly. Porque aunque sea solo Juan T. H. quien haya salido con ese ataque, con esa puya. Lo cierto es que mucha gente en el PRM entiende que Nuria no manejó ese tema de la forma más adecuada. Esa es la apreciación de ellos. Pero los seguidores de Nuria Piera no lo ven así. Lo cierto es que el tema Kimberly Taveras, a pesar de que Nuria lo dio por cerrado, aún así ese tema picó y se extendió. Y es por eso que la siguiente figura de la que vamos a hablar a continuación dijo lo que dijo. Pero antes de continuar con esto, tengo que recordarte que si eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros en la meta de llegar a los 100,000 suscriptores en este primer canal. Tenemos un segundo canal local al cual te puedes suscribir. Se llama el otro canal de Aneo Di Santos. Y tenemos el canal internacional que se llama Terradar 3.0. Y la gente de la diáspora sigue a República Dominicana a través de nuestros comentarios posteados en www.controlandoelegido.com que se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Ramón Albulquerque le ha dicho al presidente Luis Abinader que el PRM debe gobernar con su gente y no con la sociedad civil. Hace referencia a que la sociedad civil siempre está ahí. Pero en términos de pasar balance histórico es al PRM como organización que se le va a pasar factura. Por lo tanto, debe gobernar con su gente. Esto, aunque él no lo diga directamente, hace referencia al bendito tema de Kimberly Taveras. Es porque Kimberly es o era una protegida política de Ramón Albulquerque, al cual de repente le han quitado un ministro de su cuota, en este caso del Ministerio de la Juventud. Y cuando él le dice a Luis Abinader públicamente, el PRM debe gobernar con su gente, se está refiriendo a que las decisiones que se tomen en ese partido no deben ser dirigidas por la opinión que se forme en la sociedad civil. Y eso abre un debate, un debate de Estado. ¿A quién debe escuchar el presidente en última instancia? ¿A su partido o a la sociedad civil? Yo quiero que usted opine en este tema y deje su parecer en la cajita de comentarios. Ramón Albulquerque ha dicho que el PRM debe gobernar para sí y no para la sociedad civil. Yo debo decirle al ingeniero Ramón Albulquerque que la sociedad civil es más que la suma de miembros dentro del PRM. Y también tengo que recordarle que ese PRM no es un partido, a este segundo, netamente mayoritario, porque la gente en República Dominicana votó para salir del PLD o para salir del danilismo, que es algo, por cierto, que debe entender el mismo PLD si quiere una renovación genuina. Por lo tanto, es muy duro, ¿no?, que plantea ahora Ramón Albulquerque eso, diciendo que Luis Abinader debe gobernar para el partido y no para la sociedad civil. Desde mi punto de vista, es una declaración políticamente imprudente y estoy seguro que Luis Abinader lo verá también de esa forma. ¿Qué está buscando Ramón Albulquerque con estas declaraciones? Hacerse sentir por aquello de que no le dieron el ministerio que él quería. Es un ser humano, uno no sabe. Y hablando de Kimberly, Ahora resulta que Kimberly habló. Sus abogados han salido a desmentir la versión de Wilson Camacho, el director del PECA, de que ella se había quedado en silencio, acogida a su derecho constitucional a no responder las preguntas. Señores, esa reunión duró más de dos horas. De repente, yo no sé a quién creerle. ¿Por qué Wilson Camacho dijo que ella hizo silencio cuando, según dicen sus abogados, eso no fue cierto? Pero la segunda pregunta, ¿por qué los abogados de Kimberly dicen que eso no fue así y dicen que ella habló? ¿Quién o cuál de los dos está mintiendo? ¿Wilson Camacho o los abogados de Kimberly? Usted que cree, también puede respondernos esta pregunta en la cajita de comentarios. Pero caramba, ahora resulta que Kimberly sí habló. Pero, ¿y si habló? ¿Qué fue lo que dijo? Quiero comenzar con la pregunta del millón, este capítulo de Impolíticamente Correcto. Señores, Cráneo y Mike Alfonseca van a quedar muy mal parados después de esto. ¿Usted sabe lo que significa que las autoridades le digan al país y al mismo Mike, mira, lo que tú no pudiste hacer con 32 millones de pesos, nos lo van a entregar un grupo de universitarios con una inversión de no más de 300 mil pesos. Esto va a ser un golpe muy duro para la reputación de Cráneo. No solo por el hecho de que, caramba, se critique que tú subcontrates a una empresa en el exterior cuando se supone que tú le dijiste a tu cliente, que en este caso era el gobierno dominicano, que tú estabas capacitado para eso. Porque se supone que si hubo licitación, tú llevaste una propuesta hecha por ti. De la única forma que se justifica en términos prácticos, oigan esto, que se justifica en términos prácticos que Cráneo contrate a una empresa en el extranjero, es porque no hubo tal licitación. Es porque en ningún momento Cráneo envió una propuesta gráfica de lo que se le estaba solicitando. Pero ahora la pregunta del millón es la siguiente. Ya no se va a utilizar el logo que hicieron Cráneo Becker o Becker Cráneo, qué sé yo. Ahora se va a utilizar el logo que entregue un grupo de universitarios. Y la pregunta del millón es la siguiente. Si no se va a utilizar ese logo, no porque se haya decidido no hacerlo, sino porque se dio una situación que obligó a que no se utilice, y esa situación pone en duda no solo la credibilidad, sino la calidad del trabajo solicitado, entonces, ¿qué se va a hacer con el tema de los 32 millones? Es decir, no vamos a usar ese logo, pero no se va a usar, no porque lo decidimos nosotros, sino porque no se puede utilizar, porque hay un defecto de origen que lo propició la empresa a la que se le pagó. En todas partes del mundo, cuando ese es el problema, en el esquema, en la lógica del capitalismo, lo que se hace es que se devuelve el dinero. Primero, servicio al cliente básico, protocolo de servicio al cliente básico, y lo repito, se devuelve el dinero, listo, simple. Pero entonces ahora nosotros no vamos a utilizar ese logo, y no se va a utilizar por un problema de quien se contrató para que nos dé ese trabajo. Entonces los 32 millones de pesos se van a quedar en el aire, porque nosotros, los ciudadanos, tenemos una maquinita de hacer dinero. No, el dinero de nuestros impuestos no es trabajándolo con el sudor de nuestra frente. De la única forma que Cráneo podría quedarse con ese dinero, es volviendo a rehacer el bendito logo. Mírenos ahora nosotros, discutiendo en República Dominicana y peleando por un bendito logo, pero qué grande se ha dado Mike Alfonseca, señores. Qué grande se ha dado Mike. Alguien que me explique la pregunta del millón, los 32 millones de pesos. Eso se va a quedar así. No ha pasado nada aquí. No se ha dado un escándalo internacional que de repente República Dominicana se convierte en la burla del sector publicitario.